Yo me voy de la pasera Y me baño en el pilón Para llegar de oloroso A la ciudad del Giron Yo me voy de la pasera Y me baño en el pilón Para llegar de oloroso A la ciudad del Giron Soy muy buena moza Y anda muy bien arreglado Cuando haga más carita Cuando es de madrugada Soy muy buena moza Y anda muy bien arreglado Cuando haga más carita Cuando es de madrugada Aploma Capitán Juancho Y anda muy bien arreglado ¡Gracias! 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 Le toco las cumpias y ya salen a bailar, pero lo que más me gusta es que la saben todo mar. ¡Gracias! Le toco las cumpias y ya salen a bailar, pero lo que más me gusta es que la saben todo mar. ¡Arriba, chayo! ¡Aploma! ¡Aploma, salociano! ¡Aploma! 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 Que la noche el Capitán Guadalajara Y el Capitán Guadalajara Y el Capitán Guadalajara Ahia 밤 Que la noche el soir Música Pero lo que más me gusta es que la saben todo más Música Yo toco la cumbia y ya se ha dejado bailar Pero lo que más me gusta es que la saben todo más Música Y compadre cosa de caballo Música Ay, ay, ay Música 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 Música